En la línea internacional de San Isidro arrancó el programa Plan Mejora y el director de desarrollo social municipal Ranier Falcón Martínez estuvo presente. Este programa busca mejorar las zonas vulnerables de la ciudad, apoyando a las personas en dichos lugares. Se instalaron carpas de diversas dependencias, pero lo primordial es brindar becas a los jóvenes que deambulan en esta zona. Entonces la intención del presidente es acercarnos del lado social para tratar de canalizarlos a donde realmente deben de estar, como en el caso de los niños, pues en las escuelas. Entonces estamos buscando la manera de que los niños invitarlos a que se vayan a clases donde tengamos que becarlos. Igual a las madres solteras, pues tratar de buscar por ahí y generar alguna fuente de empleo para que también no estén aquí exponiéndose ellas y los propios niños. El Plan Mejora no solo se concentrará en la línea internacional, sino que también en zonas como el denominado Bordo, la zona centro y la zona arriba. El Plan Mejora, lo dijo el presidente, va a ser para todo Tijuana. Sin embargo, hoy arrancamos por lo que es aquí la línea internacional. Desde luego tendremos contemplado la situación del Bordo, que es una problemática social muy lamentable que en condiciones infrahumanas están viviendo estas personas. Y también el señor presidente ya trae programas para poder rehabilitar esa zona. Y así nos iremos yendo a cada una de las zonas donde tengamos este tipo de problemáticas. En Tijuana, UTV Uniradio informa David Chirinos.